Hola a todos, ¿Cómo están? Soy Claudia Angélica, bienvenidos a Sobre escenarios, sobre escenarios tempranero, pero esto es por una muy buena razón, estamos hoy muy internacionales, y nos da muchísimo gusto, y le agradecemos al gran artista que hoy se une con nosotros, que en este momento me lo traigo para acá. El gran Héctor Sandoval, ay Ricardo Calderón, te mando besos, qué bueno que estás, oigan qué tempraneros, oigan, pues maestro Héctor Sandoval, guau, ¿Cómo estás maestro? Qué gusto verte. El gusto es mío, perdón, pero mira, lo que voy a hacer las cosas. Mírate, te enseño rápido, me da mucho gusto saludarles a todos, muchas gracias por tu espacio, y mira, ahora que no hay nadie en el escenario, les voy a enseñar la apuesta que es tan bonita. Bueno, primero déjame platicarles desde dónde estamos, bueno, ayúdame a platicarles tú maestro, por favor. Ay, perdóname, bueno, mira, nos encontramos en la ópera de Tel Aviv, es una ópera muy importante, dentro de las diez mejores del mundo, aquí vienen, pues los mejores, han participado los mejores cantantes y directores, el maestro Daniel Oren, que es aquí Dios, y Oren es lo mismo, es muy querido, aquí ha hecho maravillas musicales, y bueno, pues en esta ocasión, es la tercera ocasión que vuelvo, y esta vez como Turidu, en la bellísima apuesta de cabalera rusticana, y pues afortunadamente logré, después de esto, estamos en el, y es una apuesta tradicional, bellísima. Guau, está, está grande, 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 o sea. Este teatro es de aproximadamente de dos mil setecientos cincuenta plazas, guau, es aproximadamente como, pues como un poco como la ópera de París, aproximadamente. Tenemos un equipo, claro, maestro, ¿tú te apuesto? El maestro, el maestro, este, ¿voy a decirme igual cosa? Dime, maestro, rapidísimo. Está bien, no se preocupen, chicos, pues le agradecemos muchísimo a Héctor Sandoval, que la verdad es que está muy poco de empezar su última función allá en Israel, pero nos quiso enseñar el teatro, y pues obviamente está ocupado. No, buenísimo. Oye, mil gracias, maestro, de verdad que te estás tomando estas molestias para enseñarnos. No, pues me gusta mucho que vean este tipo de cosas, lo que pasa atrás, bueno, no solo en, como espectadores, sino que vean la parte que nos sucede acá, entre las, entre las, las piernas del teatro, toda la gente ya preparando la función. Aquí hicimos una, bueno, hicimos, formo parte de esta producción, que hicieron una combinación con la ópera Aleko. Los Ostakoviches es una ópera muy bonita rusa, y se trajeron, pues, a todo un elenco ruso, especialistas en el idioma y en el estilo. Muchos de ellos, yo canté con ellos en el Bolshoi, cuando hicimos Don Carlos, sé que ya los conozco. Muy buenos cantantes, hicieron una producción bien bonita. Les quedó la, la, el maestro Juan Antonio Recchi, hizo una combinación, mezcló las dos óperas y los personajes. Al inicio de Aleko aparece Santutza, y luego a la mitad aparezco yo, con, trata de explicar un poco la situación de, pues, de Turitu, y de la situación que tenemos entre Santutza, Lola, y la relación con su madre. Y es muy interesante, que les voy a explicar rápido, perdón que hable, pero no tenemos mucho tiempo. Por favor, por favor, yo sé. Turitu es un, es un personaje con un, es corto, en realidad, no es, no es muy largo, pero es muy intenso. Desde la primera entrada, la famosa cechiliana esta, que es una canción napoletana, como dicen, pero está demanda. Entonces, tienes que estar para la entrada de Turitu, al 150, y pues, para lo que sigue, pues, al 200, porque ya no sales del escenario. Son aproximadamente 45 minutos, o 45 minutos que dura la obra, pero estás más de la mitad dentro del escenario. Entonces, no tienes tiempo como de, de poderte relajar y de poder cargar parte dramática, que es el problema que, que enfrenta este papel. Tiene unas canciones muy bonitas, pero son muy temperamentales. Y como es un canto dolido, es un canto despechado de Turitu, porque prometió a Lola, que, bueno, se prometieron amor, y le dijo que cuando se fue, se fue el soldado, y cuando iba a regresar, pues se iban a casar, y cuando regresa Turitu, se encuentra que Lola está casada con Alfio, el hacendado más rico de la, de la aldea donde vivían, y bueno, pues, empieza un duelo. Turitu busca Santutza para darle celos a Lola, y se empieza a armar un, un revoltijo sentimental, este, pues, porque su madre no está de acuerdo con esta relación que tiene Turitu, y Turitu, se dice que Turitu se paseaba con Santutza, que era de una familia muy acomodada, se paseaba enfrente de ellos para crearle celos. se da cuenta que Lola tiene un sentimiento para él, y, y bueno, pues empieza un romance, sabiendo que Alfio es conocido como, que es de, de un judo de muy poco carácter, y es un asesino, se dice que en la primera canción, cuando le está cantando Turitu, una serenata le está diciendo que a él no le importa, que aunque sabe que en la puerta suya ya han matado a gente, a él no le importa, porque él quiere estar con Lola, no, él, aquí Rechi quiso, este, mostrar que Turitu verdaderamente quiere a Lola, quiere irse con él, quiere irse con él, en otras producciones muestran a Turitu como que quiere a Santutza, verdaderamente está enamorado de Santutza, aquí no, aquí dice que, que Lola, o sea, que verdaderamente tiene una relación, y bueno, pues, que pretende irse con ella, lo presenta, yo con una maleta, que nos vamos a ir, juntos en la noche, y, bueno, pues, nos descubren. Y bueno, pues, Alfio, dime. Oye, perdón, perdón, es que te quiero nada más rápidamente, Ricardo Calderón te manda saludos, Daniel Pérez Urqueta te manda saludos, Cayetano Bracamonte también te manda saludos, gracias, gracias, también Serafín Guerrero de Luz está aquí conectado, gracias. Oye, nos enseñan las butacas, perdóname que te interrumpí, pero para que nos enseñes así también se puede, ¿más? En lo que nos sigues platicando, en lo que nos sigues platicando. Te digo que las butacas este, mira, en las butacas ahora mismo están esta plática que te digo que es para. Ok. Pero, pero te voy a ver si puedo, espera. Ay, qué lindo, ¿no? Te paso, gracias. Varón Ficción también te mando saludos. Miren, así literal nos estamos colando, chicos. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Está enorme! ¡Guau! ¡Inmenso! Está hermoso. Está inmenso, además. Sí, pasa una cosa muy, muy, muy curiosa. Bueno, ya pasa en varios, en varios teatras, que la acústica, lógicamente, nosotros nos, nos, bueno, todos nos choquea un poco porque aquí la acústica es buenísima cuando no hay gente, buenísima. Se canta de lujo, pero cuando nos, llegamos a la premier, yo dije, ¿qué pasó? Estoy enfermo, ¿qué tengo? Es un cambio tan drástico. Es un cambio tan drástico. Ay, ahora ya nos ponen luces, va a estar mejor, mira. Hoy, hoy está enorme la escenografía, qué impresión. Es bien bonito. Y mira, y acá, acá es donde empiezo a cantar las... Oye, pero eso me gusta, me encanta de ti, que tú no, o sea, nos cuentas las cosas como son. Por ejemplo, ahorita dices, la acústica es buenísima cuando el teatro está vacío, pero cuando hubo gente la sufrí porque dije que me cambió. Y la verdad es que, pues, digo, yo creo que no cualquiera va y platica, ¿no? Ahí se estuvo complicado y está padre saber esas cosas en las que ustedes se enfrentan, finalmente. A ver, sí, a mí me gusta eso porque eso es lo que en realidad es lo más interesante, ¿sabes? Es donde se aprende. O sea, porque lógicamente alguna persona que vaya a venir aquí, que no haya tenido ese experimento con gente, cambia drásticamente. Fue un cambio que tienes que reacomodar, ¿sabes? Concentrarte y reacomodar en ese momento. No tienes otra oportunidad de hacerlo en el camerino. Tienes que hacerlo ahí. Entonces es donde empiezas a ver el trabajo de los cantantes profesionales. Y como son cantantes ya muy experimentados, estos que vienen aquí, pues, se aprende mucho, ¿sabes? Cada vez se aprende mucho. Y más, lo más interesante que yo quiero compartirles es el gran estrés de un debut, de un papel que no conoces, que yo nunca había me habían ofrecido ya este turito en algunas ocasiones, pero no se había concretado. Quise probarlo aquí porque ya conocí el teatro y me brindaron muchas facilidades. Me trataron como, yo se los agradezco mucho porque muchos no saben, pero yo estuve enfermo de COVID a principios de año. Pasé una navidad con el COVID y yo pensé que no iba a poder recuperarme para, pues, para mi debut, ¿sabes? Estaba yo tan ilusionado. Y, pues, el teatro amablemente me permitieron llegar más tarde a los ensayos y me permitieron acomodarme. Todos se portaron extraordinariamente. Claro que yo aprendí rápido, ¿no? No perdí mucho tiempo, ¿no? Este, pues, pude llegar a la primer sin complicaciones de que no me lo sé o de que... El único problema era que el cuerpo, porque ya lo sabemos, el cuerpo pues tarda en recuperarse, tarda en recuperar las fuerzas y nosotros vivimos y nos respaldamos siempre con la estamina de... Como un deportista. Entonces, ese es uno todavía lo que se anexa al estrés, por ejemplo, esto de la acústica y de los problemas que el vestuario y que esto... Y se va complicando, entonces, pues, hay que resistir. Y el estrés, este, esa es la escuela, en realidad, que yo les quiero compartir con todo mi corazón, ¿sabes por qué? Porque a mí me hubiera encantado que alguien lo hiciera. Yo hubiera aprendido, me hubiera ahorrado 20 años y lo hubiera aprendido en unos meses. Pero no hubo nadie que tuviera la gentileza de poder expresar qué es lo que pasa verdaderamente cuando uno no está en forma, ¿sabes? O cuando el cuerpo empieza a protestar o hay alguna incomodidad, ¿sabes? Y bueno, ya estoy hablando de... No, 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 pero para eso está... Mira aquí, Barón Ficiente dice, la COVID implica cuestiones respiratorias, eres un profesional entre profesionales. Maravilloso te está diciendo. Gracias, amigos míos. Espero que disfrutes una exclusiva que le brinda mi amiga y quiero que la gente vea y se dé cuenta y aprendan, ya que no, muchos no tienen la posibilidad de poder salir del país o por alguna, por otra razón, pero aquí se los mando con todo mi corazón y con... Ya terminó la plática, ahora sí voy a ir al escenario y ya no me importa, espere. Oye, de verdad que eres un adorado, mil gracias por llevarnos de paso hasta Israel, hasta Israel. ¿Cómo se llama el teatro? ¿Otra vez? La vida, gente, pero ya no puedo. Ya no se puede. Ya está entrando la gente. Oh my God. No, pues no, si entra gente ya no. Ya, oye, acceso a público, entonces ya falta bien poquito para que te dices el foso de la orquesta, que increíble. Hoy, estamos, perdón, estoy yo, me van a linchar estos, a ver si no me corren. Ay, no, lo bueno es que ya es la última. Hey, estamos todos ya preparándonos porque hoy vine a la televisión y nos hacen una, pues nos hicieron una entrevista muy interesante, muy bonita, con mucho respeto y nos tratan como, nos tratan como, pues nos venden, en realidad, para que venga la gente. En el 85, esto le pasó algo como en México, la cultura decayó drásticamente, el gobierno decidió no apoyar más a la ópera, y en el 85, pues empezaron a buscar sponsors, empezaron a buscar la posibilidad de poder revivir la ópera y lo lograron. Y en el 85 se llamaron Nueva Ópera de Tel Aviv. Y bueno, pues se encargaron de quitar todo el sistema viejo que tenían, cambiaron director, cambiaron casting director, cambiaron todo, y se propusieron empezar a montar sus propias producciones. Ok. O sea, ya todo es apoyado no por el gobierno, sino por instancias privadas. Sí. Sí. Y bueno, pues ya se empezaron a posesionar, están te digo ahora dentro de los 10 mejores casos del mundo, y todos, yo, esta producción, esta misma producción hicieron, la retomaron, y este papel lo cantaba Gregory Kunde hace unos años, que parece ser que ya lo voy persiguiendo, en Tokio, el trovador también que hice, fue la respuesta que él empezó, que él hizo la primera y yo hice la segunda. Y pues me da mucho gusto porque pues yo le admiro mucho, y es un gran cantante, y se portó muy bien conmigo, muy buen colega, y pues me da mucho gusto poderles, poder brindar, aunque sea rapidito, este, algo de la ópera de Tel Aviv. Mira, ya estoy aquí en el camerino, estoy aquí conmigo. ¿Sí ves? Sí, 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 buenísimo, buenísimo, sí. Ahí está, ahí está como un vestuario, como un algo, ¿qué es eso? ¿Dónde? ¿O qué es eso negro que veo, no veo? ¿No? Ok. Ahí al fondo. Estoy aquí en el vestuario. Ya, ya vi, el espejo sí lo veo, a ver quien está viéndole en vivo, adivine qué es lo que, de lo que le estoy preguntando, que yo no veo qué es. A ver, ¿qué les digo? Mira, ¿qué te muestro? Pues yo lo que tengo aquí. Lo que se pueda. Mira, pues yo tengo aquí mi humedificador, ahora con el COVID, pues hay veces que los bronquios se cierran y yo necesito, este, estar, por, es solo agua con sal, ¿eh? No es ninguna droga o algo así. Ah, buenísimo, sí. Ay, sí. Y bueno, pues muchos líquidos y, y pues mira, la verdad estoy muy contento porque, pues te digo, ya esta es la última función, las críticas parece ser que, este, para mí fueron súper y pues para un debutante en ese papel es bien, es bien, este, pues me estimula mucho, ¿sabes? A volver a retomar todas esas cosas que, pues, con el... Ah, no. 50 minutos, ok. Oye, platícame algo y, por ejemplo, digo, por ejemplo, ir a la ópera para la gente, no, o sea, me refiero, es fácil que la gente vaya a la ópera, es barato, es accesible para todos, o es, ¿qué tal responde la gente también? Mira, y son amantes, te digo que el maestro Oren se encargó de hacer pláticas, trajo todo un sistema como un director internacionalmente reconocido y valorado, se encargó de proponer un sinnúmero de propuestas para atraer a la gente. Hay una matiné, hay una plática para la gente que no ha venido a ver la obra, les dan una plática que ahora se utiliza mucho en Europa, una plática para la gente que no conoce la ópera, mandan prospectos a la gente interesada, como en este caso, pláticas con los artistas, hay mucha gente que le interesa conocer a la persona que ven ahí arriba, y tratan de involucrarlos de una manera que sigan aportando gente y que traigan a más gente al teatro. Hay como en todos, en todas las casas de ópera hoy en día, como la Bienenstadsóper, el Metropolitan de Nueva York y muchas otras, este sistema para estudiantes que pueden comprar con su credencial, pueden comprar tickets a mitad de precio, los jump tickets, estos que son los jump tickets, que son los tickets que se compran de última hora, que son mucho más baratos, si tienes un super lugar para venir, ya que lo que quieren ellos es venir al teatro. En el último momento que en la Stadsóper había esto, que ahora ya no, pero todavía yo lo alcancé cuando estuve en Viena, y pues yo vi unas funciones asas, este, de último momento compraba los boletos, este, claro, si no había, pues compraba el Stadplatz, el famoso ahí donde hay una plaza para poder verlo parado, hasta arriba de la ópera. Sí, ya. Sí, que este, y pues bueno, aquí también, y las pláticas te digo con los artistas, este, algunos escuchan a los nuevos cantantes, algunos trabajan con ellos, dan masterclass o dan algún workshop, este, y hay de todo, o sea, hay una variedad para todos los gustos, hay cantantes que no les gusta enseñar y bueno, prefieren mejor dar un concierto, ¿sabes? Con acceso libre, otros prefieren hacer un Lida Avent, y bueno, te digo, es una ópera que está trabajando constantemente, todos los días hay función. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Aquí somos dos cast, por ejemplo, ayer hubo una función, hoy es la última, este, una sesión de, de once caballerías rusticanas, y al eco, claro. Once caballerías, ¿y tú cuántas funciones viste? Yo hice seis. Seis funciones de caballería rusticana después de COVID. Sí, sí. Guau. Sí, la verdad, este, te digo que, tienes dos opciones, ¿sabes? Es lo que yo les quiero, siempre les digo a todos, bueno, tenía dos opciones, una, quedarme en casa, y la otra, decir, bueno, pues mira, no estoy al cien por ciento, pero la bendición de Dios, pues yo quiero hacerlo, y quiero, este, quiero seguir mi proceso, ¿sabes? No interrumpirlo, porque quiero empezar, ¿sabes? Y eso cuesta el doble de trabajo, y pues ya no es lo mismo ahora que veinticinco años antes, y claro, pues ahora hay que respirar un poquito más, ¿sabes? Este, la competencia está, está dura, y pues ahora dicen siempre, es que no hay tenores, no hay, pues a mí se me hace muy raro que siempre cuando hay alguna cancelación, tienes diez ahí ya, las agencias están queriendo ganar dinero, y pues están diciendo, mira, pues si no viene este chico, aquí tienes este otro, y si no viene este otro, pues aquí viene este otro. Este, pues ¿cuánto cuesta, cuesta esto? Bueno, tráelo. En treinta segundos, este, pueden decidir un contrato de mucho dinero, entonces, las agencias quieren ganar dinero, ¿sabes? Y es donde viene la pena de que estés en el juego, ¿no? Que diga, mira, este chico acaba de hacer esto, y bueno, sí, ok, ya lo conozco bien, bravo, tráelo. Bueno, pues sí, sí, ok, bueno, pues voy para allá. ¿Dónde estás? Estoy en Alaska. Pues toma el primer avión y vente para acá. Entonces, tienes dos opciones, no, gracias, o, pues, ¿sabes? Pues sí, cómo no. Oye, ¿dónde estabas, por cierto? Antes de Israel. Cuando sucedió lo del COVID. Estaba en Sevilla. Me tocó la enfermedad, venía para acá, para Israel, este, y pues lógicamente al subir al avión, al hacer el test, que te hacen un test para poder subir el COVID. Me salió, me salió positivo y yo dije, ¿qué? Pero si ya me sentía, este, un poquito más. Y no pude para allá, yo creí que como que tiempo antes te había dado y que te habías casi, guau, o sea, no, qué bárbaro. Entonces, pues ya cuando venía en el, el de regreso, este, ya ahora sí me vino la fiebre, la tos, todo me vino, el cuerpo se, o sea, no podía caminar, este, me sentía muy mal, verdaderamente, que fui al hospital y me dijeron, es que, pues, tienes COVID y, bueno, pues tienes que quedarte. Este, afortunadamente, o sea, reaccioné en los primeros, los primeros síntomas y, pues, guardé reposo toda la Navidad, o sea, Navidad, Año Nuevo, y yo pude volar aquí hasta el, hasta principios de Enero. O sea, después de Año Nuevo, principios de Enero, me dejaron venir. Este, yo les dije, sí, claro, yo me repongo, pero la verdad es que no sabía si la voz me iba a responder, no, no empecé a cantar ya hasta los ensayos un poco con piano y orquesta. Este, fue cuando empecé a probar la voz. Y cantaba una parte, luego otra no, me sentía débil, y luego otra vez. Y hasta la primera orquesta probé, fue cuando canté todo en voz, por primera vez. Y pues ya te imaginarás los nervios. Oye, mi querido doctor, pero es lo que te iba a decir, o sea, eso, o sea, físicamente muy demandante, pero sobre todo psicológicamente, para ustedes, eso son las cosas que son muy fuertes, ¿no? Porque es enfrentar todos estos retos, pero además en un país extraño, digo, que no es el tuyo, solo, o sea, no, no tienes como a tus amigos, tu familia, tu pareja, lo que sea, ahí alrededor de ti sosteniéndote, ¿no? Eres tú solito que tienes que, pues, ahora sí que tomar fuerzas y darte valor y sacar adelante el reto, ¿no? Sí, este, fíjate que, bueno, eso te digo, son las partes que no se hablan, ¿no? Porque es una cuestión un poco también personal, que es un tipo, pues, te hace vulnerable y, pues, no se habla porque es así como pecado, como, este, pero yo creo que eso es exactamente lo que debemos aprender, las nuevas generaciones tienen que aprender eso, que el cantante tiene que estar listo y tiene esas dos opciones, yo que les digo todo, o sí, se quedan en casa, o se tiran al ruedo y resuelven. Esas son las dos opciones y con coraje, con fe, con mucho amor al, a su trabajo y a su, al arte del canto y al arte de, de la ópera en este caso, que, este, pues, no es el género en el que yo me especialicé, aunque me gusta mucho todo tipo de música, pero, eh, o sea, hay muchas, muchas cosas que no se hablan, que son muy interesantes y que yo considero que en estas clases magistrales es lo que más importa, ¿sabes? Descubrir esa parte humana y descifrar esa parte humana, que es la que nos cuesta trabajo, este, desenvolver muchas veces. Y, y, bueno, pues, hay cuestiones de, de conceptos y de gustos también, ¿no? Hay gente que prefiere mejor trabajar la voz y que la voz técnicamente funcione, pero la voz, puedes tener la voz de Dios, si el cuerpo no está entrenado, si tu mente no está preparada, si tu físico no está preparado a sostener la presión, puedes tener la voz directamente de, del ángel San Gabriel, ¿sabes? Y eso no te asegura que vas a hacer una carrera. Mira. ¿Sabes? Estos son los puntos que yo me atrevo siempre a decirles a, pues, a la gente que me pregunta o que le interesa mi opinión, este, que pretenden hacer una carrera en, como cantantes solistas, eh, bueno, pues, que preparen al cuerpo porque les vienen los, los, los retos y las decisiones que tienen que ser rápidos. Muchas veces no tienes tiempo de pensar. Si piensas ya, ya te jodiste. Porque son millones de cosas que tienes que pensar. Entonces, no te da tiempo de pensar en tanto, no, no hay que pensar en tanto. Por eso la edad es muy importante. Y te piden, para estudiar te piden una edad determinada porque se sabe que el joven no, no piensa tanto. El joven se tira. Una gente tiene un poco más de experiencia, ya lo piensa y dice, no, es que si voy a esto, me pierdo de esto. Y, ¿sabes? Incluso en los ensambles, los, los, los castings que hacen para, para buscar gente para los ensambles en los teatros, buscan gente joven porque la gente joven no protesta. La gente joven quiere hacerlo, quiere experimentarlo, quiere, está siempre con ese ámbito de, de, ímpetu de, de aprender. Y los experimentados dicen, no, es que si me pides eso, yo ya no, no voy a estar en, en buena forma. Este, tengo que estar fresco, tengo que descansar un día, tengo que tener determinadas horas en un papel duro. Yo recuerdo que en alguna vez un director de escena, en, en Andréa Chenier, quería que estuviera yo ensayando todos los días porque pues como papel protagónico, le digo, es que me vas a matar. Y vienen los ensayos con orquesta, yo tengo que estar fresco. Trabaja con ellos, yo ya trabajé todo, toda la ópera. Trabaja con ellos, déjame fresco y cuando venga el ensayo con orquesta, estoy fresco. Si estoy cansado. Pues sí. ¿Entiendes? Sí, sí, es como que te quemas, te puedes quemar antes, ¿no? O sea. Se acaba la, la energía. El cuerpo no resiste la presión porque es muchísima presión, mucho estrés. Entonces, bueno, pues tienes que estar fuerte, sano y de acá muy fresco porque si estás saturado. Bueno, ya, ya te hablé muchísimo. Oye, nada más platicanos, el elenco de allá es de, 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 de dónde son todo el elenco que está ahí, es multinacional. Te digo que tiene todo un grupo, un grupo ruso. Ajá. Este, el Ale, fíjate, el Aleko, que con el que yo hice Simón Bocanegro aquí, que son, eh, es un chico ruso, ellos están turnando, uno hace Aleko, que el papel protagónico, el Aleko es un tenor, pero el papel protagónico es el barítono. Es una cuestión muy curiosa. Ok. Eh, uno hace el, 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 el Aleko y otro hace Turitu. Ok. Compare al fío. O sea, son dos barítonos. Ok. Entonces, un día hace uno uno y otro día hace el otro. O sea, se turnan. Se switchan. Todos los días. Todos los días. Y la verdad es que me respeto porque es un papel bien duro. Y están resistiendo todos, te digo, se crecen y te das, aprendes. Yo aprendo mucho de ellos. Porque aparte, pues, no me quiero quedar abajo. Y digo, sí, te están cantando. Sí. Se están cantando todos los días y los veo que están metiéndole, pues, digo, pues, ahí les va. Y sacas, no sé de dónde. Yo creo que así somos los mexicanos, ¿sabes? Eso es el, lo que nos distingue a los mexicanos, que necesitamos que estar ahí y tirarte valiente, porque si dudas un momento, o demuestras que estás tibio, te comen. Pues, querida. Ya, ya te están llamando, ya te están llamando. Los 15 minutos de, para entrar al escenario. Sí. Esta es una exclusiva que, wow. Gracias. Qué bello eres. Muchísimas gracias por llevarnos a paso, Israel, por contarnos las cosas interesantes. Toy, toy, toy. Héctor Sandoval, tenor, desde Israel. Ya no te distecemos más. Muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo y por ese espacio que es valiosísimo y que se te agradece con todo el corazón, de verdad, ¿eh? Tenemos que hablar, luego te hablo y te cuento cómo, cómo va, ¿ok? Sale, estamos en contacto. Te mando un abrazote grande. Gracias por esto. Gracias. Chao. Dios. Toy, toy, toy. Chao, toy, toy, toy. Chao, toy, 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 Gracias.